Te echaré de menos. Eso era evidente. Solo han sido unas pocas semanas, Noli, no podías haberte esforzado un poco más. ¿Cómo vas a explicárselo a ella? ¿Qué quiere decir más bien la verdad? Una patada. Tenías que haber resistido. ¿Crees que no lo sé? ¿Y por qué no lo intentaste?